La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, a través del Consorcio de Transportes de la Bahía, ha incrementado sus servicios de autobús desde este martes 1 de junio, adaptándose a la evolución de la crisis sanitaria y tras la finalización del estado de alarma. De este modo, se han establecido nuevos horarios en prácticamente todas las líneas metropolitanas, recuperándose líneas y frecuencias en hora punta y ampliándose el horario de funcionamiento de los servicios. En concreto, en la aplicación de la Orden 7 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la pandemia, finalizado el estado de alarma, el Consorcio de Transportes continúa implementando actuaciones que permiten la recuperación de servicios con la puesta en marcha de nuevos salarios. Esta mejora de los servicios de transporte de autobús consistirá en la aplicación de nuevos horarios de mañana y tarde en hora punta y valle, en la ampliación del horario de funcionamiento de las principales líneas del ámbito metropolitano, tanto en el inicio como en la finalización del servicio, en la reordenación de expediciones para mejorar la frecuencia media de paso, así como en la recuperación de líneas que quedaron interrumpidas tras la declaración del primer estado de alarma. Para continuar atendiendo las necesidades de movilidad de los usuarios de la bahía, agrupadas por corredores, desde hoy está previsto que se incrementen al menos 30 expediciones diarias respecto a los horarios actuales disponibles de lunes a viernes laborables y 30 expediciones en fin de semana.